Vale, vale gente, video muy corto explicándoles una cosa y comentando la información del equipo. El equipo dice que el PSG está determinado a mantener a Kylian Mbappé fuera del equipo y no jugarlo de nuevo. Ya no están los planes del club. Creo que esta es la noticia más potente de lo que hemos visto sobre Kylian Mbappé. No es lo mismo decir que Mbappé no quiere renovar, de que Mbappé no va a jugar con la primera plantilla y que está entrenando con los indeseables. Una cosa es esa y una cosa es que el PSG esté determinado a mantener a Mbappé fuera del equipo y no jugar de nuevo. Ya no está en los planes del club. Esto ya es otro nivel. Esto ya es otra cuestión. Esto ya va más allá de lo que todos esperábamos. Esto ya es una decisión que tiene el PSG, que no hay una vuelta atrás. No hay vuelta atrás porque Mbappé va a ser nuevo jugador del Real Madrid. Y esto ya es una diferencia considerable. No es lo mismo decir lo que les dije anteriormente a decir de que Mbappé nunca más va a volver a jugar con el primer equipo del PSG. Mbappé está fuera del PSG y Mbappé podemos decir a día de hoy de que va a ser nuevo jugador del Real Madrid. La verdad es que esto nos llena de mucha alegría, mucha felicidad como madridistas y la verdad ustedes para que estuvieran celebrando. No sufrir. ¿Para qué vamos a sufrir? Ahora mismo tenemos que estar celebrando. Vamos a tener al número uno del mundo al lado del número uno del mundo que es Vinicius. Mbappé y Vinicius arriba. Madre mía. Es para que todos estuviéramos celebrando, no tristes. El que es triste ahora mismo es un tonto, en serio. Entonces todas las informaciones se van juntando. La de Rodrigo Fáez, la de Ramón, la de François Gallardo, la de Coyotito. Sí, señores. Todos ellos aceptaron una realidad que es exponerse a todos. Tuvieron huevos de decir las cosas como son. El mismo Chío Blanco, chapó a Chío Blanco, que dijo lo de las camisetas de Mbappé. Muy bien, muy bien. Toda esta gente ha acertado muy bien. Rodrigo Fáez, que PSG Community. Felicidades. Destruyeron a los medios tradicionales. La realidad es que los pequeños insiders haciendo la diferencia como se debe. Y esto, mucho chapó. Es que merecen un chapó total, ¿vale? Mbappé va a ser nuevo jugador del Real Madrid y lo único que tenemos que hacer es celebrarlo. Y celebrarlo a lo grande. ¿Por qué? Mucha gente dice, no, que Mbappé traicionó al Madrid. Ya déjense pendejadas. Estamos en un fútbol en donde el fútbol, el 80% es negocio. Todos buscan sus propios intereses. Y Mbappé siempre ha dicho, desde que es niño, que quiere jugar en el Real Madrid. Y lo va a cumplir y lo va a hacer realidad. Y va a remediar todos sus errores. Y ustedes, que son imperfectos como lo soy yo, van a aceptarlo. Así de simple. Un saludo, Madrid, hasta la muerte. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y darle a la campana de notificaciones para que les lleguen todos los videos. Es muy importante. Nos estamos hablando. Y por favor, asimilar. Asimilar y enfocarse en lo que se viene. Lo que se viene es una realidad. Así que todos preparados para que lo que se viene, porque va a ser precioso. Vamos a tener un temporadón. Estoy segurísimo. Nos faltaba gol. Y el gol va a ser de Kylian Mbappé, señores. Ustedes celebren. Ustedes tranquilos y yo nervioso. Aquí estamos hablando.